El juego de la semana, así que pilas, pilas, vamos a desempatar. Perfecto, la mujer es como la ganadora. Vamos a discutir el día de hoy. Pero ella se cantó. Mejor calladito. Metro cuadrado. Sí, tres días estar ganando con lo que canta. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que poner una barrera? Porque ustedes no me dejan cantar, me meten la mano. ¡Ah! ¡Yo! Dejen cantar. Bueno, vamos a ver. Buenos días, señorita. Buenos días, Edwin. Bonita tu camisa. Gracias a la orden. Me gusta mucho. A cuadro. ¿Cómo pasas? No, pero ya cuando empecemos a cantar. Comencemos. Vamos, ¿quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Vamos a ver, vamos, mi querido Ernie, bienvenido a la cabina de producción. Ajá, ajá, ajá. Interés. Alguien que te interese, alguien que te gusta. Sí, alguien que querés ir por ella, alguien que querés ir. Alguien que está buscando. Alguien que está buscando, sí, puede ser. Luis Miguel. Alejandro. Quiero saber si tú quieres. ¡Andar conmigo! ¡Vamos! ¡Cuéntame si quisieras andar conmigo! Todos cantaban los hombres ayer, gracias. Gracias. Y esos ojitos, Lucha. ¿De qué sabe? ¿Qué? No nos dimos cuenta. No nos cantaron. No nos dimos cuenta. Vamos nosotros. Vamos nosotros. Le vamos a insultar a Hernán. Sí, es cierto, querido. Hernán, ¿cómo te llamas? Edwin. ¿Cómo te llamas, Edwin? Me llamo Roberto. Joana, Michelle. ¿Vos? ¿Cómo te llamas? ¿Vos? ¿Cómo te llamas? ¿Vos? ¿Quién es el señor Hidalgo? Ese era el nombre de todas mis primas, de todas mis hermanas, de todos. ¿Y eso es 20 dólares? Querido jefe, te vamos a explicar. Dale, dale, dale. ¿Viste bolas? ¿Va? Santen los movimientos de los labios de Edwin, porque nunca se puede ir a las canciones. Ey, pero ya no cantaron solo. Y ahí es donde se lo pide. Edwin hace así. ¡Oh! ¡Vaya, mentira, vaya! ¡Bien, flores! ¡Bien! ¡Me cancionaste más! ¡Ah, bueno, bueno! Ahí va. ¡Ponga la letra! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ah, ya sé! ¡No te metas con mi cúcu! ¡Cúcu! ¡No te metas con mi cúcu! ¡Cúcu! Yo sé que él tiene su mujer. ¡Cúcu! O sea, otra. Pero sigo siendo el rey. Ya sé bien que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera, sé que tú vas a llorar. ¡Lorar y llorar! ¡Lorar y llorar! ¡Ah! ¿Sabes cuál otra? ¡Me sube la bilirubina! ¡Ay, me sube la bilirubina! ¡Ay, me sube la bilirubina! ¡Tres, dos, dos! ¡Cúcu! 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 ¡Paloma! ¡Cúcu! ¡Cúcu! ¿Cuál es la capreta? ¡Canta! ¿Cuál es la capreta? ¿Esa canción? ¿Qué te sorprende ver el... ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Las tres es que no es punto! ¡Nada que ver! ¿Qué tiene que ver con sorpresa la canción? ¡No, niños! ¡Dale, no, no! ¡No, ya dijeron que no, Hernán! ¡Dale, no, no, no! ¡Dale, no, no, no! ¡A las seis y media voy a ir! ¡Juntos, es uno! ¡Juntos, es uno! ¡Juntos! ¡Dale, no, no, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no, no! Valoración. ¡Sí! Ah, ya sé cuál, valoración, ya sé cuál. Este... ¡Te quiero grabar, te la llego! ¡Vamos, vamos! Soy carbonero que vengo de las cumbes del volcán. Con mi carbón sin corredor que es el hombre de amor. ¡Váyanme, váyanme, váyanme! ¡Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted! ¡Ven a calor, y de papel, no hay de cocinar, cómprelo usted! ¡Punto, punto! ¡No se la pude! Estoy haciendo la melodía musical. ¡Qué vergüenza! Es más, ese debería volver, porque es nacional. ¡Vaya, punto, punto! ¡Puera, esto de ustedes es posible! ¡Tres puntos, porque es canción nacional! ¡No se la pude! ¡No se la pude, Luchano, ya dijo, hermano! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Luchano! Nuestro fue musical. ¡Te la vamos a bailar! ¡Te la vamos a bailar! ¡Támalo ahí, ven! ¡Cállalo ahí, ven! ¡Cállalo! ¡Miero que vengo! ¡Otra que ya venimos! ¡Cállalo! ¡Vamos enfatados! No me digas que me quieres Cuando estamos listas Las mujeres vamos dándoles una paliza Porque este equipo no está preparado Mire, si usted quiere tener paz en su casa Dígales que sí Mi querido y ha ponderado Hernán, suelta la palabra ¿Quién va primero? La juega Venganza Venganza Y miren, las mujeres están ahí Un saludo para Carla Flores Beatriz Durán Un besote para ella Están pendientes de Giancarlo Ah, claro El matador El matador Busco en Giancarlo Comieron el mismo plato Un fuerte abrazo Compartes Con mis amigos Buena onda Es que todas las amigas son mis ¡No me caes! 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 ¡Ja, no me caes! ¡No me caes! ¡No me caes! ¡Serán! ¡No! ¡No! ¡No me caes! ¡No me caes! ¡Nora limón! ¡Nora de amor! Aquí va Aquí nos la puedes que no ¿No se le puede decir que no se le puede? Que no. Vaya, vos dices. ¡Fantasias! ¡Fantasias! Mi mayor venganza será, será que te quedes con él. ¡Moribunda de amor! ¡Moribunda de amor! ¿Ya? Mi mayor venganza será que te quedes con él, moribunda de amor. Primero canta un coro. No, hasta ahí la cantan ellos. A ellos así la cantan, pero estamos reveladas desde ayer. No, no, no. ¡Claro que sí! ¡No es justo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Pónganle una palabra a nosotros, Hernán, por favor! ¡Qué horror! ¡Unidad! ¡Igual llevamos dos a cero! ¡No, no, no, no! ¡De todas maneras! ¡Unidad! ¡Igual es un poco! ¡Ay, yo me puedo! ¡¿Por qué?! ¡Váyanse! ¿Por qué? ¡¿Por qué?! 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 ¡¿Será?! 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 ¡¿Por qué?! ¡ Tú eres mi hermano del alma! ¡Realmente el amigo! ¡¿En qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿En todo soñado?! ¡Ah! ¡Aoooooh! ¡No! ¡No hay que viva esa casa! ¡Hasta siempre conmisa! Es que no le vas a cantar. Sí, es que muchas veces me hayan... ¡Vamos otra vez! ¡Rata! ¡Váyanos cantar! ¡Váyanos cantar! ¡Tres, dos, uno, ahí! ¡Que no Pezwin mira a ellos! ¡Y por eso está así! ¡Váyanos! 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 De frente, de frente, de frente, de frente, de frente, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en cada canal de las manos la tiene, que siempre conmigo, aunque eres un hombre aún tienes alma de niño. A aquel que me da la sualidad, su respeto y cariño, no se la pueden, no pretendo ni decir, todo eso que te digo, eso es bueno y sencillo, que yo tengo un gran amigo. ¡Vaya! ¡Punto! Se han dicho que no, que no dieron. ¡Dos a cero! Ya seguimos siempre dos a cero. Seguimos siempre dos a cero. Pásame la billetera, voy a comprar el punto que viene porque creo que lo han comprado del otro lado. Pásame un dólar. Y mucho tiempo les damos y no saben nada. Ahí ya les dan como cinco minutos y nosotros treinta segundos en el reglamento de este juego. No las molestamos, no las molestamos nosotros. Mira, te voy a mandar un café para que no te... ¡Canten ya! Ya, 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 ya. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. ¿Y cuánto color está roleando? Soy la reina del lugar. Mira, ¿dónde está la persecución? Pregunto yo. Ahí viene la plaga. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡La Plaga no te sigue! ¡No! ¡La Plaga no te sigue! ¡No! ¡Chirito! ¡Qué buena onda! ¿Quién? ¿Por qué no hay punto? ¡Ay, no es! Pónganle a la cabeza, por favor. ¿Por qué no hay punto? ¿El qué? ¡Por qué no hay punto! ¡Vamos! Pertenecia. ¡Ah, eso está fácil de pertenecer! ¿Quién? ¿Quién no se la puede? ¿Quién dice eso? ¡Ah, no, no creo, Hernán! ¡Ahí viene el apla! ¡Ah! ¡Mira mi boca! ¡Mira mi boca! ¡Mira mi boca cuando canto! ¡Ahí viene el apla! ¡Yo sí canto de frente! ¡Me gusta bailar! ¡Ey! ¡Se les están diciendo! ¡Ya que canten! ¡Qué canten! ¡Qué canten! ¡Qué canten! ¡Qué canten! ¡Qué canten! ¡Ey! ¡Pero es que se nos están metiendo! ¡Vale! ¡Sigamos dice! ¡Vale! ¡Aquí dice que canten ya! ¡Aquí dice que canten ya! ¡Aquí está dictando la letra! ¡Me gusta bailar! ¡Aquí dice! ¡Perdine! ¡Le están dictando la letra! ¡Vale! ¡Para que se la prenda! ¡Cuándo está la letra! ¡Vale! 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 ¿Sabes qué? ¡Vamos dos a cero! O sea... O sea... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estuvo hoy! ¡Ya estuvo el tiempo! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Ya estuvo el tiempo! ¡Ay! 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 ¡Dice! ¡Tengo un corazón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Este corazón! ¡Ay! ¡Ay! a mí no me gusta y bueno Donar. Nos molestamos, mira. Sí, nos molestamos. Déjala, déjala. Amiga de casa. ¿Y a Carlos? Superman. ¿Estamos bien? Vamos a hacer. Qué negocios con ella. Toma esta canción, patria querida. Esa es nostalgia. Escrita con nostalgia. Y con melancolía. Es mi corazón el que te inspira. Inspira. Mueve la distancia. Se muere cada día. Se equivocaron. Corazón. Nada que dar. Salud. Chavo, generosidad. Muy bien, muy bien. Se nota que no sabe el contexto de esta canción. Y, fuera, fuera. Se nota que no saben. Se nota que no saben el contexto de esta canción. Se nota que no saben el contexto de esta canción. Claro que se perten. No sea la primera vez. Vaya los tomates, senora. Seré un buen perdedor. Felicidades, felicidades. El mundo no cambiará. Padre sin duda, busque a tu lugar. Saludemos la patria orgullosa. De hijos suyos. Podemos llamar. Y juremos la vida animosos. Sin descanso. Y dobles porque no se puede en el himno. ¿Cuáles eran las palabras? Dicha. Pero ese es orgulloso. Patrocinco. Dicha es salvadoreño. ¡Cuantos eran las razones! Trлавle aarden al winning Day break. Mariela, Vaya. Voy a preguntas, bendito enlife. ¡Vaya, vaya! Members, vaya… ¡Tenga dignidad, vaya! ¡Tenga dignidad, por favor! Y ya tengas, digas, digas... Ah, lanza! Ah, ¡Señorran, eso es mi mujer! ¡Si, si, si! Yo no soy a esa mujer que no sale de casa. Ni que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer O sea que cuando no me la puedo Me voy a dar la vuelta y voy a bailar Y después sigo cantando Claro que se pierde No será la primera vez Hoy te vas tu mañana me iré ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale ¿A qué día en ese infelible? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Eso! Gracias ¿Sabes? Es bien triste Gracias Porque es la única canción Gracias Mirándote los ojos ¡Jurria! ¡Nada! ¡Y eso se lo tengo que contar! ¡Punto! ¡Eso! ¡Está bien! Vamos 3 a 1 ¡Espanto! ¡Espanto! ¡No, no, no! ¡Vamos empatados! ¡Espanto! 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 Ven a los suelo, ven a robarme a mí. Ya dijo el chinito que no cuente, Andrea. Ven a los suelo, ven. Vamos, vamos. Vamos tres a uno, está bien. ¿Qué es esa palabra? Toma. Ustedes póngalo. No, con goja. No, con goja. Está perdiendo el tiempo. 60, 59, 58, 57. No, esa palabra cambia, ¿verdad? 55. ¿Qué? Con goja, no lee. 50. 48. 47. Ah, yo no sé qué es. Ah, no sé qué es. Espérate. Vamos a perder el punto. 49. 49. 39. 38. 37. 36. 35. Ya, ya tiempo. No, miren, cállense. Esa palabra, ¿qué significa? ¿Qué significa con el ojo? Como desesperación, como desesperación, como desesperación. Como desesperación. Como desesperación. Como desesperación. Como desesperación. Tengo una angustia. Tengo una angustia. No sé qué es. Usted tampoco sabe. Sí, no sabía. Dentro de mi ventana. Vamos con otra. Cambia la palabra. Vamos con otra. Vamos con otra. Las pinchas vos nos van a dar paja a nosotros. ¿Para qué va? No, está mejor. Ahora, no. Estaba clara. Vamos con otra. Vamos con otra. Ayer teníamos una palabra difícil. Sí, querido jefe. Y la cantamos. Ayer teníamos una palabra difícil. Así que la cantamos. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Guarda silencio. Sí. La papa, 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 la papa. Ayer soy una mujer normal. Una rasta también. Desesperado. Desesperación. Hernán, no seas tan. Sí, Hernán. No se vale. Sí. No se vale. Esa es nuestra canción. Busquemos nosotros. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Esa es nuestra palabra porque... Tiempo, tiempo. Ya dijeron tiempo. No, 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 no. Silencio, una mierda chula. ¿Qué canten? ¿Qué canten? No se me puede... ¿Qué canten? Hacen el espujo porque la guía y ese húbera esta parlanchina. No deja hablar. Silencio. Se venció. Está cantando. Está ahí, está por ahí, porfa. Canten, dicen. ¡Una vida! ¡No debe pensar! No debe pensar. Yo no estoy comentándoles nada cuando ustedes están pensando. ¿Ya perdieron o no? ¿Con voz era una palabra válida? Sí, congojo era una palabra válida y ahorita ya está en el pasado tiempo He encontrado dos canciones con congojo Vayan, vayan, vayan ¡Punto de las mujeres! ¿Cuál es nuestra palabra? 3, 2, 1 ¡Contigo aprendí a ver la luz de 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 la luz! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Asco! Algo que digan Henry Rata inmuno ¡Animal rastrero! ¡Escola de la vida! ¡La novencia de que! ¡Rata de los patas! ¡Te estoy hablando a ti! ¡Cherria un bicho rastrero! aún siendo el más chiquito, comparado contigo, se queda muy chiquito, pobre Pistolita, como son nuevas reglas contigo, como son nuevas reglas contigo, como son nuevas reglas contigo, porque así como le valiste la palabra, entonces no vas a valer esto, o sea, la cantaron ayer, la cantaron ayer, la cantaron ayer, no vale, bueno, si no vale, busquemos otra y, no, así como le cambiaron la palabra a él, son nuevas reglas entonces, entonces no se le deja la canción. Está bien, pues vayale, y manda, ponele otra, pues vayale.